Vamos a hablar hoy con, si le digo el nombre, no lo vas a saber, pero después que le diga el verdadero nombre, José Francisco Santana Suriel, mejor conocido como Vertico Santana, diputado por el municipio de Santo Domingo Este, provincia de Santo Domingo, miembro de la Comisión Permanente de Hacienda, Comisión Permanente de Presupuestos, Patrimonio y Contabilidad, miembro de la Comisión de Administración de Deuda Pública y Activos Financieros, señoras y señores. Buenos días, señor. Yo creo que a Vertico se le puede cobrar, todo lo que usted tiene que ver tiene que ver con número. Así es. Miembro del Partido Revolucionario Moderno. Moderno, así es. Muy buenos días, gracias por la oportunidad de estar aquí con ustedes. Dicen que el 2023 va a ser un año intensamente político y que los partidos ya se estarían preparando, armando. No, ese sí, ya es el año preelectoral. Y vienen las elecciones internas de los partidos. Bueno, en febrero a los ayuntamientos le quedará un año. Exacto. Y queda un, le quedan dos, del punto de vista electivo le quedan. Y tengo entendido que usted, usted quiere cambiar el estatus de diputado a alcalde. Vamos a aspirar a la alcaldía de Santo Domingo Oeste. No a la candidatura, a la alcaldía. Ya el partido decidió cómo se va a seleccionar a los candidatos. Sí, el partido tomó la decisión de que esa alcaldía fuera a primarias internas. Si habrá un proceso de elección internamente, en la cual habrán varios candidatos que estaremos debatiendo la posición. Es decir, aparte del actual alcalde, Manuel Jiménez, y usted que aspira, ¿hay más aspirantes? Sí, hay varios aspirantes. ¿Apirantes que ya han dicho que quieren o aspirantes que se sospechan, que dicen que quieren? No, aspirantes, aspirantes. ¿Y usted qué aspira? ¿Qué tan difícil es manejar Santo Domingo Oeste? Porque casi todo lo que pasa por esa alcaldía se quema. Con excepción, dicen algunos de Juan de los Santos, que parece que tenía alguna manera especial de manejarla. Pero la mayoría se queman ahí en esa materia. O quizá porque murió temprano, se salvó. Exacto. No, yo de verdad, Santo Domingo Oeste, sabe que después de la creación del municipio, de la provincia como tal, y los municipios, entre ellos está Santo Domingo Oeste, no ha existido un plan real de desarralización y de orden en el municipio. Ha habido muchos intentos, ha habido el esfuerzo plasmado entre varios alcaldes, entre ellos el fenecido Juan de los Santos, que fue el segundo alcalde, pero el primero fue Domingo Batista. Pero no tú buscas un plan integral de desarrollo, que pueda haber una sinergia entre el Poder Ejecutivo y la municipalidad. ¿Cómo faltaría hacer que los alcaldes anteriores no han hecho? Mira, la idea nuestra es crear un plan, integrar gobierno, municipalidad y sociedad. Al final, las decisiones que nosotros tomemos, que impacta de manera positiva o negativa, es a la ciudadanía. En vía de consecuencia, tú tienes que involucrar a la ciudadanía en las tomas de decisiones. Establecer un orden en Santo Domingo Oeste será una prioridad para nosotros, un orden en todo el sentido de la palabra. Establecer un mecanismo que pueda haber regularización de la limpieza y de la higienización de las áreas, de los sectores, los invernales, que ahora el gobierno está haciendo una gran inversión en la limpieza de los mismos. Cómo vamos a mantener la limpieza de los invernales, pero también la sociedad debe de involucrarse en la higienización de la ciudadanía misma. Porque de nada sirve nosotros recoger la basura si el ciudadano sigue manteniendo un nivel de inconducta en cuanto al depósito de los residuos sólidos en las vías. Eso debe ser una gran prioridad para nosotros. Eso es como un círculo vicioso. Cuando hay basura y no se recoge, pero la gente sigue tirando, la gente tiende a no tirar basura a donde la ve la cosa limpia. Exactamente, pero hay algo muy importante y es que a partir ya de la ley 225-2020, que es la que le crea la ley de residuos sólidos, que ya se van a empezar a crear mecanismos institucionales que van a permitir la industrialización de la basura a través de mecanismos que pudiera darle... He escuchado a mucha gente, porque estamos hablando del municipio más grande del país, que por demás nació sin mucha reglamentación, un poco a la libre. Ya cuando se le dio una alcaldía propia, ya era una ciudad inmensa. Que parte del problema de Santo Domingo Este es que no hay una especie como de aprecio municipal. Es decir, la gente como que no tiene una identidad local en el municipio. ¿Habría que construir eso? Mira, nosotros hemos sometido a un proyecto de ley de cambiarle el nombre para tratar de crearle una identidad. Cada quien ha tratado de, sobre todo el actual alcalde, ha tratado también de mencionar muchos temas de la identidad de Santo Domingo Este. Yo creo que más que todo, quien administra la ciudad es que debe de tener amor propio. ¿Cómo usted sugiere el nombre? ¿Qué es lo que usted le dice? Hemos sugerido Salomé Ureña. Salomé Ureña. ¿No tan solo sugerido Matías Mella? No, es Salomé Ureña y hay un proyecto de ley que encamina el diputado Alexi Jiménez para que se llamaba La Trinitaria. La Trinitaria, sí. La Trinitaria, eso es una visión del actual alcalde. Y yo simplemente he sometido a Salomé Ureña porque me crea un contexto de educar una identidad que año tras año pueda tú socializar con la creación de la ciudad y Salomé Ureña. Salomé Ureña que nace el 19 de octubre y la ciudad de Santo Domingo Este nace el 21 de octubre. Tú pudieras muy bien crear una semana de la cultura, una semana que tú puedas empezar a crear identidad de la ciudad en esa semana y hacer de eso una gran tradición que te permita a ti crearle un amor a la ciudad. Y partiendo de esto, tú debes decir qué somos. Pero hay sectores en Santo Domingo Este como que tradicionalmente las alcaldías se han mantenido alejados de ellos a pesar de que están dentro de su área, a pesar de que están en su entorno. Y no importa que tengan la rectoría de organismos nacionales, por ejemplo, el Faro a Colón, el Acuario de Santo Domingo, el Aeropuerto Internacional de las Américas, los Tres Ojos, o sea, todas son áreas de Santo Domingo. El Mirador del Este, todas son áreas que pertenecen al terreno de Santo Domingo Este, pero que la alcaldía como que lo trata como si no existieran. Es que eso debe de ser un plan integral en cuanto al tema de convertir la ciudad en un mecanismo que pueda ser una ciudad que atractivamente, turísticamente pueda ser atractiva. Las autoridades han intentado hacer del turismo interno en Santo Domingo Este un... ¿Hasta dónde llega Santo Domingo Este? Porque, por ejemplo, en La Caleta hay un alcalde. Exactamente. El aeropuerto ya se incluye en la alcaldía de La Caleta. Porque el aeropuerto está en La Caleta y el megapuerto está en Boca Chica, que pertenece a Boca Chica. Pero ambos pertenecen a la provincia. Sí, todos pertenecen a la provincia. A la provincia de Santo Domingo. A la provincia de Santo Domingo. Pero esos distritos municipales pertenecen a Santo Domingo Este. No, no son distritos municipales. Por ejemplo, Boca Chica no es un distrito municipal. Boca Chica es un municipio. No, Boca Chica sí es un municipio. Y La Caleta es un distrito municipal de Boca Chica. Y entonces ya nosotros como Santo Domingo Este tenemos un distrito municipal. Es decir, ustedes llegan más o menos hasta el peaje. ¿Sería la demarcación o un poquito antes del peaje? Un poco antes del peaje, sí. Ahí comienza La Caleta. Hay una parte de la autopista de Semana que pertenece a la salida. La Sector de la Ureña. Ahí en la Ureña. Hasta ahí llega Santo Domingo Este. Luego de ahí ya está valiente. Porque esa cosa también hay que como delimitarla físicamente para que la gente como que distinga una cosa de otra. Sí, se ha ido colocando la señalización que dice aquí inicia Santo Domingo Este. Por eso te digo que en la autopista de Semana hay un sign que dice claramente, un letrero que dice bienvenido a Santo Domingo Este con un letrero cuando tú entras por los puentes. Sobre todo el de la división. Ahora, usted que está viviendo la dinámica interna del Partido Revolucionario Moderno y es congresista ahora, ¿cómo siente que está el partido para afrontar esos desafíos para el 2023? ¿En el orden interno y en términos de imagen pública? Yo creo que el PRM ha jugado su rol y sobre todo el gobierno central en la persona del presidente Luis Abinader. Luis Abinader ha demostrado ser una persona que conecta con la sociedad, que escucha, que se sienta, puede devolver alguna decisión que tome en un momento determinado para, dependiendo de la solicitud que se le haga y el mecanismo que se use para hacerlo. Y eso le ha dado al Partido Revolucionario Moderno un plus que le permite al mismo estar colocado en la principalidad del electorado en la República Dominicana. En materia de organización, el partido ha ido, la reestructuración fue todo un éxito y se ha ido compactando. El presidente Hipólito Mejía dijo un día pasado que estaba de acuerdo con una alianza municipal entre el PRM y el PLD. Y de hecho dijo que lo habló con el secretario general, con Charlie Mariotti. Y bueno, hizo esas consideraciones. ¿Cómo ha caído eso en el PRM y qué visión tienen ustedes de este planteamiento del presidente Hipólito Mejía? Bueno, eso es un planteamiento del señor presidente Hipólito Mejía. No ha ido a una discusión al interno del partido. Y yo emitirte una opinión respecto a eso sería faltar. Sí, pero ¿cómo lo ven ustedes? Porque hay cosas que justamente por colocarse sobre la mesa... Si yo lo veo en la parte local del municipio de Santo Domingo Este, yo creo que el PRM tiene demasiado material político para presentar una candidatura a la alcaldía sola. Inclusive, independientemente de la posición que tengan los números ahora de la actual alcaldía, eso no se le estigmatiza a nuestra organización política porque los dirigentes han estado ahí, han estado haciendo el trabajo, no han salido de las áreas, pero sí que hemos ido consolidando... Lo que quiera es decir, bueno, ganamos a lo mejor en una circunstancia que tal vez han cambiado hoy y sin tal vez han cambiado hoy y... Pero hoy somos más fuertes. Y no hay que olvidarse de que el PLD estuvo controlando ese municipio durante muchos años, entonces... Sí, pero el PRM tiene una maquinaria política sólida en Santo Domingo Este. Bueno, eso es en el caso de Santo Domingo, pero el planteamiento no es para la provincia de Santo Domingo, es a nivel general, al día de las elecciones, sentarse en una mesa y pactar una alianza a nivel municipal. Eso quiere decir que a donde mejor el PRM sea fuerte, ahí se queda, o donde el PLD sea fuerte, ahí se queda. Bueno, eso es política, eso es política, pero hay que ver sobre qué va a ser esa alianza. Pero yo creo que más que todo, y ahorita cuando tú hacías una pregunta con relación al municipio de nosotros y el por qué no los alcaldes ahí se queman, yo te digo, es básicamente esa parte, es decir, el amor a la ciudad debe de ser de quien la administre, debe de ser uno de los puntos fuertes de quien presente una propuesta a este municipio. Y en el caso del PRM, tiene mucho liderazgo político, tiene mucha fortaleza, y en el caso nuestro, que somos nacidos, criados, formados, y no hemos salido nunca de Santo Domingo. Diputado, usted como miembro de la Comisión Permanente de Administración de Deuda Pública y Activos Financieros, y presidente de la Comisión de Hacienda. Más aún. Para ayudarte. Que tiene que ver con el dinero, yo te dije que a él se le puede cobrar. Resulta ser que el último informe que da la Comisión Económica para América Latina sobre las inversiones en gasto social. En gasto social. República Dominicana es el segundo país de América Latina que menos invierte en gasto social. El promedio general en América Latina es un 13% y República Dominicana apenas llega a un 9%. A ustedes acaban de rechazarle 363 mil millones en bonos. No, 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 no. Está en comisión especial. No, nada se quedó sobre la mesa. Pero yo le pregunto, ¿cómo es posible ofertarle políticamente a la gente cuando algo fundamental como el gasto social estamos tan por debajo de los países de América Latina? Mira, mirando, si tú haces la pregunta que tú la haces. Para que la gente entienda bien esto del gasto social, ¿qué incluye ahí? Educación, salud. Sí, sí, sí. Educación, salud. Exactamente. Pero oye, precisamente esta administración y en el caso nuestro que manejamos el presupuesto el año pasado, este año no fuimos presidentes de la comisión, pero fuimos miembros. El componente del gasto social, una de las críticas básicas de la oposición ha sido ese, que es el incremento del gasto social de esta administración y todavía se mantiene por debajo de los niveles promedios de América Latina. Es decir, que usted siente que ustedes lo están mejorando. Pero es que no importa que la oposición diga que no. El problema es que estamos muy por debajo de países, por ejemplo, como Centroamérica. Sí, pero estamos por debajo porque la cantidad, cuando tú buscas la presión tributaria no te permite a ti incrementar ese gasto social que se requiere y el alto componente del pago del servicio de la deuda te limita a ti a hacer grandes inversiones desde el punto de vista social y lo mismo que el gasto de capital, que también es reducido. Si no hay una presión tributaria... ¿Pero usted originalmente tenía un proyecto de reforma fiscal y después le cogieron miedo? No, no le cogimos miedo, no es que le cogimos miedo porque una reforma fiscal no puede venir de una administración, tiene que venir de un consenso generalizado. Y lo que se planteó cuando el presidente Luis Abinader planteó que había que hacer la reforma fue que dejáramos la reforma, la postergáramos para un próximo periodo de gobierno y que lo administramos de esta manera. Por eso es el nivel de eficiencia experimentado por parte de las dos instituciones recaudadoras, entiendas, CDGI y Dirección General de Aduanas, que han sido bien eficientes en las recaudaciones y han disparado por mucho las metas que fueron trazadas en cada uno de los presupuestos. Ahora, nosotros para poder disparar el gato social tenemos que incrementar la presión tributaria, tiene que venir la reforma y tiene que irse eficientizando el gato como hasta ahora ha venido haciendo el gobierno central. Si el presidente Luis Abinader ha ido focalizando... Pero esa reforma solo sería posible en un próximo gobierno porque dicen los políticos en tiempos electorales... No, no, pero se pactó la reforma para el inicio del próximo gobierno, no importa que fuera presidente de la República. ¿Con quién se pactó? ¿Con quién se pactó? ¿Con quién? No, se pactó en el Consejo Económico y Social. Se estableció que la reforma iba a ir para... No, eso no se pactó en el Consejo Económico, en el sentido de que el Consejo discute, pero quienes harían un tipo de acuerdos serían los partidos políticos. Sí, pero cuando se habló en el Consejo Económico y Social se estableció que, dado las condiciones que se estaban viviendo en el momento, recuerda que estábamos en el proceso de la pandemia, la economía estaba bien resentida, varios factores adversos en el exterior también no eran favorables para hacer una reforma. Ahora, ayer, con el tema este de los bonos, Sobrano, ¿cuál es el verdadero estatus de esos 360 y... 360 y 3 mil millones? ¿Eso forma parte del presupuesto nacional? Entonces, ¿cuál es la discusión? Porque si ustedes aprobaron el presupuesto con un monto y se supone que esto es parte de las piezas que completan el presupuesto, ¿por qué se genera la discusión de la oposición contra el gobierno que no le aprueba los bonos? ¿Cuál fue la naturaleza? Porque hay denuncias de que están ustedes endeudando el país y que básicamente ese fue el discurso de la oposición. Mira, como... Te voy a hacer un paralelismo. El presupuesto del 2020. En el presupuesto del 2019, en el proyecto de ley, se aprobaron para el financiamiento del presupuesto 5 mil millones de dólares al Partido de la Liberación Dominicana. En este presupuesto, el valor que tiene, o el equivalente que tiene eso en dólares son 6 mil 400 millones. El presupuesto del año 2020 era de casi un billón en el 2020 y es de 1.4 billones de pesos. Si tú ves la proporcionalidad con relación al nivel de endeudamiento, es menor que el del año 2020. Aunque en el 2020 hubo que reformular el presupuesto fruto de que el país se cerró y hubo que salir a buscar más deuda para poder complementar y equilibrar los gastos que se mantuvieron y se dispararon en algunas áreas, sobre todo en el de salud, en el 2020. Es decir, no entendimos nosotros, y el presidente Pacheco hizo una exposición clara de lo recurrente que han sido, desde el 2005 hasta la fecha, los presupuestos de los diferentes gobiernos y de las diferentes administraciones en materia de colocación de bonos. Ahora, si tú no reconocer el manejo de pasivos que ha tenido este gobierno, sobre todo la confianza que ha generado al extremo que hemos sido calificados de B a W de manera positiva para la colocación de bonos, eso sería una mezquidad. En esta coyuntura, lo que más le conviene al país y le hubiese convenido al PLD era darle su respaldo a una iniciativa como esa, porque es una iniciativa mucho más aparente y eficiente. Pero aparte de lo que le señalábamos anteriormente, a pesar de lo que dice el Banco Central y de algunos organismos y del crecimiento que todos los años crecemos, tenemos creo que 25, 20 años creciendo todo el tiempo, en todos los gobiernos, estamos creciendo económicamente. Entonces, yo le pregunto, por ejemplo, la pobreza en el país se incrementó en el 2021 en un 23.8%, según la Organización para la Cooperación Económica, OPSDE, en un estudio que hace sobre la República Dominicana. Entonces, yo digo, bueno, estamos teniendo crecimiento, pero el crecimiento no se ve, no se siente. Si tenemos que en el 2021 crecimos un 23.8%, ¿cuál es la situación, entonces? Te diría un amigo mío, el crecimiento se ve, la pregunta que hacía Solita sobre la media de la inversión social, ahí la diga parte de esa respuesta, porque no hay una inversión social sostenida que permita ir sacando de la pobreza a la gente. Y si no hay un mecanismo que tú puedas tener, y la gran inversión que hay que hacer, porque si tú inviertes 10 pesos hoy, y el año que viene no inviertes 10, una respuesta más concisa de eso es que ese crecimiento lo que indica es que la riqueza se ha estado centrando en un pequeño puño de gente. En un grupo. La idea de la reforma va a ser... Diputado, gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes. Nosotros desearles un excelente año y éxito en el 2023 en sus aspiraciones. Y bueno, gratísimo tenerlos acá. Gracias, Bertisco. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias. 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 Gracias.